¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos a este su canal, Alcarrizos Digital. De este lado le saluda Johnny Fernández y del otro lado nuestro amigo es señor Ramón Encarnación. ¿Cómo no, Johnny? Saludo. Igual saludo a los amigos del canal y como siempre, tocando los temas de interés. ¿Y tú qué tal? Sí, todo bien por aquí. Viendo que usted tiene a sus espaldas al edificio de la Junta Central Electoral que se ha pronunciado esa entidad en contra del proselitismo político que en verdad está fuera de tiempo. Está fuera de tiempo este proselitismo. Entonces ellos convocaron para este jueves, es decir, mañana 27 de octubre, una reunión con los presidentes, secretarios, generales de los partidos para buscarle ya una solución a esto. Porque en verdad no debemos pasarnos cuatro años en proselitismo político. ¿Qué es lo que usted dice? Así es, Johnny. Fíjate. Esa misma reunión que se va a hacer pasado mañana se hizo el año pasado. Precisamente para hablar de eso, el irrespeto de los partidos a la Junta. Definitivamente los partidos políticos hacen lo que le da su gana. No respetan la Junta. ¿Qué debo decir? Miren, la Junta Central Electoral es un elefante blanco. ¿Por qué un elefante blanco? Es posible que tú, Johnny, como muchos suscriptores, amigos, saben qué es un elefante blanco. Bien, miren, la historia de los elefantes blancos son aquellas obras que se gastan muchos recursos y rinden poco beneficio, digamos, a la ciudadanía. Pues, lo del elefante blanco viene a raíz. Sucedió en Xi'an, que es hoy Tailandia. Eso es parte de China. Y existían los reinados. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Su poder lo demostraban con elefantes. Porque el elefante por allá es un animal sagrado. Bueno, pues, mientras más elefantes, tenía un rey mayor poder. Ahí tenían los elefantes en salud. Pero existe una enfermedad en los elefantes, que son blancos, le llaman elefante al viños también, que nacen solamente para comer. No hacen nada. O sea, ¿qué hacían los reyes? A los desafectos de su reinado le regalaban un elefante blanco, es decir, un elefante enfermo, que no producía. ¿Por qué? Y hay de aquel ciudadano que el rey le regalara un elefante y no atendiera ese elefante, y lo dejaba morir, porque el rey, es decir, le ponía vigilantes para ver, perdón, cómo esa persona trataba ese animal. Lo que significa, eso es la junta, señores. Muchos recursos en los partidos, como es sabido, y nadie la respeta. Es decir, los partidos políticos. Tanto es así, que yo he comentado contigo el asunto de que hay muchos vagos. Es verdad que esta junta ha tenido avance, que se yo, pero lo que se gaste mucho cuarto, y al final nada. Por ejemplo, que también te lo he comentado, ¿tú crees que es posible que un ciudadano viviendo, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, aparezca votando en Santiago? No es posible. Y que uno que viva en Santiago, aparezca votando aquí, porque se mudó. No es posible. Entonces, mira, eso es un, vamos a decir, ese es un trabajo que deben hacer los dirigentes políticos, que conocen a los votantes en los sectores. Es decir, no, mira, tú vives aquí. Tú no tienes por qué irte a votar a Los Mina, a La Vega, a San Juan, Santiago, si tú debes votar aquí. Porque, mira, porque yo me he encontrado con gente que me dicen, no, mira, yo voto, por ejemplo, en San Juan. ¿Por qué? Porque allá aprovecho el día de las elecciones y me reúno con la familia y los amigos. Señor, y usted cívicamente no ha pensado que usted está votando, por ejemplo, en San Juan, por el alcalde y legisladores que no van nunca a hacer nada por usted, porque usted vive aquí. Es decir, a cada uno de esos funcionarios, digamos, alcalde, diputado, senador. Senadores. Exacto. Se le da recursos. Por ejemplo, yo que vivo aquí en Los Alcarrizos y que me vaya a votar a San Juan, por ejemplo. Pero mientras tanto, el alcalde de aquí tiene que recogerme la basura. No es el alcalde de San Juan. Por ejemplo, es cuestión del ciudadano entender eso, que mucha gente no lo entiende. Pero está bien, vamos a suponer que el ciudadano común no lo entienda. Pero para eso está la Junta. Oye, para organizar eso. Es decir, por ejemplo, aquí ningún municipio o provincia sabe la cantidad de votantes que tiene. Por eso, porque personas viviendo aquí en el Distrito Nacional se van a votar, como ya hemos dicho, a otra parte. Y eso sucede en todos los pueblos y municipios del país. ¿Lo entiendes? Entonces, es un elefante blanco. Mucho cuarto y todo el mundo va guiando y haciendo lo que le da su gana a los partidos. Tú ves, porque te voy a decir una cosa. Tampoco hay fiscalización de ese dinero que la Junta le da a los partidos. Tú oyes. Para darle a los compañeritos y cosas. Así no. Espérate. Porque a la postre, siempre digo, son mis impuestos. Que un grupito lo está malversando. Tú ves. No sé qué tú tendrás que decir. Sí, así mismo. Es como hemos hablado que no se le da seguimiento a nada. Eso de la fiscalización de esos recursos. Es parte de darle un seguimiento. Oh, pero vaya acá. A esos dichos recursos. Y no, 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 no pasa nada. Y otra cosa, volviendo a lo, al proselitismo fuera de tiempo. Y es que eso, eso tiene que acabar. Porque es que no, no debemos pasarnos todo el tiempo en esto. Tiene que haber un periodo, tiene que haber un periodo de bajo perfil. Que, ok, usted, una persona quiere ser candidato, quiere ganarse un puesto, puede ir haciendo el trabajo en este periodo muerto, podríamos decir, entre comillas. Pero no todo el tiempo haciendo proselitismo, haciendo publicidad con eso. No, es que no, estamos hartos ya de ese tipo de cosas. Y lo peor de todo eso es que parece que la gente no le da mente. Mira, todos esos movimientos es con recursos del presupuesto. Porque nadie gata un centavo de su bolsillo. De su bolsillo. Oye, pero ven acá. Así no. Sí. Entonces, porque, oye, también debemos exigir nosotros que eso acabe. Tú oye. Sí, y pedimos que se empiece desde casa. En este caso, la casa de gobierno. Tiene que poner el ejemplo. Claro. Porque lo que es igual no es ventaja. Si el gobierno, el partido de gobierno pone el ejemplo, pues entonces los otros tienen que hacerlo también. Sí. Pero tiene que venir de ellos. Mira qué sucede. Por ejemplo, eso debiera ser. Pero mira, por ejemplo, el PLD envolvió consulta, qué sé yo, embute. Usted cogió el candidato. Eso, eso, eso fue. Para eso se hizo campaña. Entonces, oye bien, lo más ridículo es el vocero peleadista, el peleador ese, el Iván Lorenzo, que dice que el gobierno está en campaña por el acto, que muy mal hecho también, hicieron el pasado domingo en Santiago. Y usted, la pregunta sería, ¿y ustedes qué hicieron el domingo antepasado cuando escogieron a Abel? Tú ves, entonces, él no ve la paja, ve la paja de los guajeros, pero no ve la de él. Oye, él criticó al PRM por lo de Santiago, pero él no se refirió a la escogencia de Abel, que precisamente creo que él es de Abel. Tú ves. Sí, 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 no, porque ya, ya todos son de Abel ahora mismo, ya es el candidato. Sí, pero él pertenecía a él en la pre-campaña de ellos, tú ves, pero de ninguna, oye, sea Iván Lorenzo, sea el PRM, sea PLD, eso, ven acá, hay que ponerle fin a eso, tú ves. ¿Por qué? Porque es como te digo, un solo chile no se gata de bolsillo, que no salga del presupuesto, de estos impuestos, o menos, y de los impuestos de todos los ciudadanos, tú ves. Entonces, así no, no se puede. No, 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 yo creo que decía, que a Haití le estamos llevando únicamente que tenemos un chin más de paz, pero somos una finquita, tal como ellos allá, de gente que como que está pensando en otra cosa, tú ves. No piensa en esos asuntos, tú ves. Esperar cada cuatro años, jumbo, mucha dicolá y mucha vaina, y dos mil pesos, vendir mi cédula, y ya, y hay cuatro años más de pela, tú ves. Entonces, señores, es a nosotros que no corresponde exigir, es el pare de ese tipo de cosas, no importa el partido que sea, PLD, PRM, PRD, reformita, quien sea, tú ves. Sí, que se acabe ese círculo vicioso. Coño, claro, ve acá, ya. Tiene que acabarse, sí. Está bien. ¿Qué van a decir? Por ejemplo, en mi caso, la niñeta, tengo tres niñetas, ¿qué van a decir papi? Que hay unos que papi que me dicen, lo que me van a decir de aquí a poco, cuando crezcan, van a decir, provee acá. Y qué, qué raro que ustedes hacían los viejos, ¿eh? No hacían nada, porque una finca sin orden, esto, chivo sin ley, tú ves, no sea así, ¿no? Como chivo sin ley. Así es. Bueno, licenciado Ramón, no sé si tiene que aportar algo más. No, también. Creo que el mensaje ha sido bien claro. No decir que los que están evacuando están por la Junta y ni se diga los partidos políticos, son vagos. Sí, esperemos que en esa convocatoria de mañana jueves no se quede en advertencia nada más la Junta. Oye, oye, advierten de nuevo y vuelven a hacerlo. Tú verás, tú, ya eso, oye, eso no se para, hasta el 24, ya, tú oye. Bueno, bueno, esperemos que no sea así, pero caramba, ya debe de acabarse, ya está bueno. Ya está bueno, de verdad. No sé si habrá algún video. Sí, sí, le voy a invitar a los amigos y a ti también para que se rían, igual que como yo lo hice. Entonces, algo que le voy a, vamos a ver después que nosotros terminemos. Bueno, pues entonces vamos a darle las gracias a nuestros amigos y amigas de este canal y a los que no se han suscrito, que lo hagan para que sean parte de esta gran familia. Bien, señor Ramón, hasta aquí entonces. Muchas gracias y nos veremos en el próximo Visual Podcast o Video Podcast. Gracias a ti, Johnny, como siempre. El peluquero. Un día, un florista fue al peluquero a cortarse el pelo. Luego del corte pidió la cuenta y el peluquero le contestó. No puedo aceptar dinero. Esta semana estoy haciendo servicio comunitario. El florista quedó agradecido y dejó el negocio. Cuando el peluquero fue a abrir el negocio, a la mañana siguiente, había una nota de agradecimiento y una docena de rosas en la puerta. Luego entró un panadero para cortarse el pelo, y cuando fue a pagar, el peluquero respondió. No puedo aceptar dinero. Esta semana estoy haciendo servicio comunitario. El panadero se puso contento y se fue. A la mañana siguiente cuando el peluquero volvió, había una nota de agradecimiento y una docena de donas y bizcochos esperándolo en la puerta. Entonces un senador fue a cortarse el pelo y cuando fue a pagar el peluquero nuevamente dijo. No puedo aceptar dinero. Esta semana estoy haciendo servicio comunitario. El senador contento se alejó. Al día siguiente cuando el peluquero fue a abrir el local, había una docena de senadores, 10 diputados, 15 concejales, el alcalde con sus secretarios, la esposa del alcalde y 6 hijos, haciendo cola para cortarse gratis. Moraleja. El ladrón vulgar te roba el dinero, el reloj, la cadena, el coche, el móvil y cualquier bagatela más. Y arriesga su vida. El ladrón vulgar te roba el dinero, la cadena, el coche, 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 el